La medida se toma ante los pronósticos que indican bajos niveles de ventilación, alta presión atmosférica, condición de estabilidad y bajas temperaturas, condiciones que incidirían en el aumento de la concentración del material particulado proveniente de las viviendas. Ante esto, la Oficina Provincial de la Ceremi de Salud fiscaliza en todo el radio urbano la prohibición de emitir humos visibles desde artefactos residenciales a leña entre las 18 y 24 horas del miércoles 15 de mayo. Junto a lo anterior, se fiscalizará además la prohibición en toda la comuna entre las 18 horas del miércoles 15 y las 6 horas del jueves 16 el funcionamiento de calderas industriales y calderas de calefacción con una potencia térmica nominal mayor a 75 kW y que presenten emisiones mayores o iguales a 50 mg por metro cúbico de material particulado. El Ceremi del Medio Ambiente de la Región de los Lagos, Klaus Kosiel hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con las disposiciones establecidas en el Plan de Descontaminación Atmosférica en nivel de emergencia recordando que estas medidas buscan proteger la salud de la población. Hacer el llamado a recordar que este episodio es crítico de una herramienta preventiva de poner de manera transparente la situación del aire de la ciudad para llamar a la ciudadanía primero a evitar la sobreexposición sobre todo en áreas después de las 6 de la tarde y también a recordar las medidas que están contenidas en el Plan de Descontaminación por ejemplo la prohibición permanente del uso de chimeneas de hogar abierto que son fuentes de alta emisión lo que es también lo importante del espacio de cada uno evitar la emisión de humo sobre todo en la tarde la prohibición de humo visible sobre todo. Por su parte, la Ceremia de Salud de la Región de los Lagos Scarlet Moult recomendó a la comunidad a tratar de no exponerse a las condiciones atmosféricas ante un episodio crítico principalmente para evitar el aumento de enfermedades respiratorias Respecto a la actividad física la Ceremia de Educación y la Ceremia del Deporte debieron suspender las actividades físicas y deportivas al aire libre para la totalidad de la comunidad escolar y la comunidad en general la Ceremia de Educación y la Ceremia del Deporte